Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Vamos a ver las recientes cartas reveladas. Y tenemos cartas neutrales súper salseantes en el vídeo de hoy, muy ricas, muy ricas. Porque sí, sale la nueva clase, Caballeros de la Muerte, pero también es una nueva expansión. Todas las que vamos a ver ahora son neutrales de dicha expansión. 6 de diciembre también, al mismo tiempo que sale la nueva clase. Marcha del Rey Exánime, se llama la expansión. Y bueno, tenemos una legendaria, que madre mía, que chula esta legendaria. Señor Oseo Murmullelo, que esto supongo que será Ras Murmullelo de Skolomans, una vez que se ha convertido en un no muerto, en un exánime, ¿no? Porque todos los de Skolomans se convierten en no muertos. De hecho, Skolomans en World of Warcraft es una raíz muy lúgubre, está llena todo de no muertos. Y lo que vemos nosotros en Hearthstone es totalmente fan... bueno, totalmente fan, no. Como... no es estrictamente fiel al lore y sería como antes de que Skolomans, la academia de Skolomans, sucumbiera a la peste, ¿no? A la plaga. Así es que... bueno, vamos al lío. 6 de mana, 6-6, no muerto, último aliento. Durante el resto de la partida, tu primera carta de cada turno cuesta 0 cristales. Muy poderoso ese efecto, ¿no? El resto de la partida, la primera carta, 0 cristales. Con esto se podría abusar muchísimo. Pero... mueres en 3 turnos. ¡Ja, ja, ja, ja! Mueres en 3 turnos. ¡Tochísimo, bro! ¡Tochísimo! O sea, tienes un efecto de último aliento súper poderoso durante 3 turnos porque luego mueres. Espectacular, ¿no? Muy pepino esta carta. ¡Qué mecánica más curiosa! Mueres en 3 turnos. Nunca habías metido un gesto en algo así. Me encanta, me encanta que metan cartas de este estilo con este tipo de mecánicas tan divertidas que hacen que la partida se acorte antes, lo cual me gusta. Y que sean poderoso, llamativo, etcétera, ¿no? ¿Dónde puede rentar esto? Por ejemplo, en un mazo combo que requiera muchas cartas de coste alto, ¿no? Por ejemplo, un druid de alineación celestial. Puede encajar bastante bien esto porque druid de alineación celestial necesita combos muy locos. En cuanto pilla alineación celestial, poder jugar cómoda alineación celestial, luego que si Lady Anacondra, todos los hechizos de naturaleza. Y puedes poner una mesa lo suficientemente bestia con ese deck como para que en 1 o 2 turnos termine la partida, ¿no? Mazos con el carcelero, por ejemplo, está bien porque la fatiga te va a dar igual y el deck no va a durar la partida lo suficiente. Entonces, mazos con el carcelero, esta carta funciona bastante bien. Así es que, muy interesante, muy tocho, curioso, divertido. Pero, me flipa, me flipa absolutamente. Tengo ganas de ver mazos que utilicen esto. Y siempre está el plus de salseo de que en un chema no evolucionar, por ejemplo, te puede salir esto. Y puede hacer que la partida se vuelva absolutamente loca, ¿no? Así que, muy chulo, un 10 en el diseño de esta carta me encanta. Y en general vamos a ver muchas neutrales muy interesantes, muy poderosas. Que son todas curiosas y, sobre todo, lo que he visto es que todas estas neutrales son muy buenas cartas para arena. O sea, en arena rompe totalmente el nivel de poder de las cartas hasta ahora. Y en construido, pues, son opciones interesantes todas. 3 de mana, 2-5, cumple por stats. Mientras que este bicho esté vivo, después de que juegues... Esto sería un continuo, equivalente a Marvel Snap. Después de que juegues un esbirro, le otorga más 1-1 y último aliento invoca un halcón zancudo 1-1. O sea, mientras que esto esté vivo en mesa, te va dando un montonazo de tokens, ¿no? Jugar significa que salga desde la mesa, ¿vale? No invocado por otras cartas, importante eso. Pero todo lo que salga desde la mano, perdón, todo lo que salga desde la mano, pues, tiene más value, ¿no? Más 1-1 y último aliento, todo token, ¿no? Muy importante estos tokens por dar sinergias de imbuir, cadáveres, etc. Así es que, curioso. Forense, 2 de mana, 2-2, grito de batalla, congela un esbirro enemigo. Tenemos una congelación neutral. Set de mana, lo silencia antes. ¿Qué es esto de set de mana? Set de mana es que si tienes este mana disponible, 6, también surge este efecto. Por ejemplo, en turno 6, si juegas esta carta primero de todo, pues, también silencia primero y luego congela. Interesante, ¿no? Instructora de traslado, 5 de mana, 4-4. Grito de batalla. Elige un esbirro enemigo. Lo intercambias por uno aleatorio de su mazo. Interesante esto. Puedes quitarle condiciones de victoria al rival al cambiarle cartas del mazo. Y te puedes quitar también cosas muy problemáticas de mesa, que hayan sido muy bufadas, por ejemplo. Tochito, curioso. Aunque es un poco cara por 5 de mana, ¿no? 4 de mana, 4-4. Armera de luna argenta con embestir. Y set de mana, 7. Obtiene más 2, más 2. Esta es pura carta de arena. Esto construido no sirve para nada. Pero en arena, a partir de turno 7, un 6-6 embestir. Y si no, un 4-4 embestir, que está ok, sin más. Caballero de ensangrentado. 3 de mana, 4-5. Al final de tu turno, 2 puntos de daño a tu héroe. O sea, por 3 de mana es un yeti, mamado. Pero todos los turnos, al final, te hace 2 daños. Está bien, esto... El extra de estadísticas puede venir muy bien en diferentes mazos, ¿vale? No es necesariamente malo. Estos mazos agresivos, sin duda alguna, está chulo. Cría, ámbar. 3 de mana, 3-3. Dragón, grito de batalla. Inflige 3 puntos de daño si hay un dragón en tu mano. Nuevas cartas de mecánica de dragón, ¿eh? Con el mismo efecto de siempre. Si tienes un dragón en la mano, un efecto positivo. Y bueno, está bien. 3 de mana, 3-3. 3 de daño de grito de batalla. Cumple. No sé si esto lo querrían meter en algún mazo, de todos modos. Pero la carta está bien. Tu herce hechizos del sagrario. 4 de mana, 3-6. Cumple por números. Cada vez que tu oponente selecciona a otro esbirro con un hechizo, este esbirro se convierte en el objetivo. Esto es totalmente el secreto de mago tu herce hechizos, ¿no? Que era... Tú seleccionabas a un esbirro como hechizo de... Como objetivo de un hechizo. Salía una tu herce hechizos 1-3 que tanqueaba ese spell. Pues aquí tenemos como minion como tal. Sigue manteniendo la proporción de stats por 3. Es una tu herce hechizos en mano, predecible. En mesa, mejor dicho. Curioso, ¿no? Especuladora de cristales. 3 de mana, 3-2. Pero set de mana 5 invoca un esbirro de coste 3. Set de mana 10 invoca un esbirro de coste 8. Esto es básicamente que a partir... Por turno 3, meh. Pero en turno 5 te invoca un coste 3. Bien, ok, interesante. Y en turno 10 te invoca un coste 8. Esta carta es god en arena, lo que estaba comentando. Esto han construido... Bueno, un chamán evolucionará. A lo mejor lo aprovecha, puede ser. Pero en construido esto en arena... Esto es brutal, ¿no? Te esperaba tú unos 10 casi siempre. Pumba, venga, un montón de balúe. Arcanista de luna argenta. Muy curiosa esta carta. 3 de mana, 2-2. Más 2 de daño con hechizos. Pero, grito de batalla. Tus hechizos no pueden seleccionar héroes como objetivo este turno. Grito de batalla negativo. O sea, te dan un más 2 de hechizos para que en principio limpien minions, ¿no? Así es que, curioso. Existía antes el arcanista kobold, que era 4 de mana, 2-2. Más 2 de hechizos. Y se utilizaban muchos mazos para combar. Pues aquí, uno menos, pero ya no puedes ir a cabeza con los spells, ¿no? Encantador. 3 de mana, 3-3. Los esbirros enemigos reciben el doble de daño durante tu turno. Este recuerda muchísimo al artificiero moharg, ¿no? Que duplica el daño que recibían los esbirros de todas las fuentes. Aquí es solo los esbirros enemigos durante tu turno solamente. O sea, te beneficias solo de este efecto. Solo que cuesta 3 de mana. Y en el otro servía también para combar. Hacer el combo pegando a tus propios esbirros el hechizo, tal. Con el ilguinoz. Esto tiene especial sinergia con los bichos de... Con las cartas de robo de vida. Ya que el daño es el doble, pero la sanación también es el doble, ¿no? Así es que, bueno, interesante. Y Astalor Jura Sangre. Una carta con muchísimo value. Es la última ya, ¿no? Sí, hemos ido bastante rápido hoy. Astalor Jura Sangre. 2 de mana, 2-2. Grito de batalla. Añade. Esta es que te dan dos copias. La original 2 de mana. Luego tenemos uno de 5 de mana. Y luego otro de 8 de mana. Y lo interesante es que tenemos el efecto de Set de Sangre. Si lo jugamos con 4 de mana disponible. Además haría 2 puntos de daño. Aparte de darnos la copia. La copia superior siempre no la da. Pero lo jugamos en turno 4. 2 daños. Luego, la siguiente versión. Lo podemos jugar a partir de turno 5. Pero si lo jugamos en turno 7. Nos da 5 de armadura. Y por último, Astalor el abrasador. Lo podemos jugar en turno 8. Que hace 8 puntos de daño. Dividido aleatoriamente. Entre todos los enemigos. 8 proyectiles. Una especie de máscara de Setún. Pero con Set de Mana. 10 de mana. 8 más. En total 16. O sea, muy interesante. Esta carta va muy bien. Por ejemplo, los típicos mazos de Renazal. Para ayudarte a tener curva. Está bien. Y lo interesante es que eso. Lo puedes jugar por su turno. O esperarte a tener el mana justo. Para activar el efecto de Set de Mana. Y además, recordemos que no te gastan los 4 de mana. Solo gastas 2. Pero necesitas tener 4 para que el efecto se active. Y además, siempre te respeta la curva. Porque si lo juegas en turno 4. Para el efecto de Set de Mana. En turno 5 tienes la siguiente. Te esperas esta. Lo juegas en turno 7. Y ya tienes en turno 8. Esta copia. Para poder jugarlo en curva si quieres. Así que es muy interesante. El que respete. Esa flexibilidad. De si lo quieres jugar por tempo. O con el efecto de Set de Mana. Pero aún así, tener la siguiente copia disponible. Muy chulo. Muy mucho value con una sola carta. Recuerda muchísimo al elemental Piros este que había en su momento de mago. Solo que este es actualizado a nuestro tiempo. Muchísimo más potente. Así que muy chulo. Muy interesante. Legendarias neutrales. Muy golosonas. Esto se jugará seguramente en mazos de renazal. Ya os digo. Y muy chulo. Me mola un montón. La verdad. El diseño de cartas me parece muy interesante. Muy bonito. Así es que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Bastante más rápido que el otro. No había que explicar otra vez como eran las runas de Caballero de la Muerte. Así que por eso hemos ido más rápido. Muy fascinante todo este tipo de cartas. Me gustan un montón la idea de que sean mecánicas tan nuevas y diferentes. Y no necesariamente rotas. Que eso es lo bonito del todo. Así es que vamos. Esto da un montón de ganas de jugar al juego con este tipo de mecánicas tan atípicas. Me mola. Me jepea muchísimo este tipo de cosas. Así es que nada más chavales. Eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme en la descripción del vídeo vuestras opiniones sobre todas estas cartitas. Sobre todo sobre el Rashmour Moyelo versión no muerto. Y nada. Nos vemos gente. Hasta otra. Tu mundo está condenado. Y nada más chavales. 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 Y nada más chavales.